Muchachos, hace un par de días arranqué a jugar Hunt Showdown y amigo, me la están dando por todos lados. Voy a sacar un momentito para explicarles a aquellos que quizás no conozcan el juego. Para aquellos que vienen de Tarkov seguramente van a encontrar algunas similitudes en lo que es la modalidad de juego, ya que se basa en entrar a un mapa y lograr extraer. Bueno, para arrancar, somos un cazador, entramos a un mapa y dentro de ese mapa nos vamos a encontrar PvP, vamos a enfrentarnos contra otros jugadores, contra otros jugadores solitarios, contra dúos, contra tríos, y vamos a enfrentarnos contra zombies, que es el PvP. Si dentro de este mapa no logramos extraer y morimos, es muy similar a lo que pasa en Tarkov. Vamos a perder absolutamente todo lo que llevamos equipado. Vamos a perder el arma principal, la arma secundaria y todos los consumibles, hasta el cazador. O sea, el personaje lo perdemos también. El progreso que hayamos hecho con ese personaje lo vamos a perder. Vamos a tener que arrancar de cero. Nuestro objetivo en este mapa es ir recolectando pistas y encontrar a los jefes. La idea es ir, matar a ese jefe e irse con la recompensa. Obviamente el resto de cazadores, el resto de jugadores van a estar buscando exactamente lo mismo que vos. Y entonces ahí es cuando se comienzan a complicar las cosas. Y bueno, así por arribita nomás, no quería sacarles demasiado tiempo. Espero que disfruten del video, perdón por esta introducción media rancia. Un abrazo grande. Chau, chau. Bueno, agarrarme al ir para pelear contra el boss. Mucho ruido para atrás. Estrenando Shoguño nuevo. Bueno, sufriendo un poquito. Me hace mucho acuerdo a los inicios de Darko, cuando no podía salir vivo de ninguna partida. Me gusta el PvP, me gusta abundante el PvP. Aunque no entiendo como me matan tan rápido con los putos revolvers, boludo. Es uno de los mejores mecánicas de disparos de esa época, la verdad que sí. A mí que me gusta mucho. ¿Alguien se acuerda de lo que eran los servidores de Call of Duty 2? Los servidores de solo rifle. Que eran Kar98, Springfield. Springfield y era solamente rifles a rojo. Esos servidores eran la gloria. Me hace acuerdo a eso, este PvP. Ok, acá capaz que me veo algún respawn, ¿no? No sé, a ver. Después que le agarre la mano a la velocidad de balas. Porque cuando veo gente muy lejos, tipo, no le pego. Una, porque le erro. Pero, bueno, otra porque no sé la caída. La caída no, la velocidad. Bueno, sí, tiene que ver la caída con la velocidad. Pero, digo, es lo adelantado que tengo que tirar. Ahí sí se me van a hacer más fácil los tiparos de... Lo había visto, pero no sabía que era tan rápido ese bicho, boludo. No, 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 no. Gordi, gordi, gordi. Todo bien, todo correcto. Y yo que me alegro. Pará, está lleno de bichos por todos lados, boludo. Bueno, yo creo que jugamos la última. Porque internet se va a poner muy rancio ahora, ¿eh? O sea, como que me está tirando algún framedito. Ay, justo escuché. Hice algo y escuché el tiro, boludo. Ojalá hubiera sido alguien y pum. La puntería en este juego como que es muy abajo. La mira. La apuntado. Es rarísimo. Ok. Pero, calma. ¿No hay una pista acá? No sé que hay una pista acá, boludo. Ah, sí. Sí. Siempre que abres una puerta... Cierrala, ok. Au. Au. ¿Hola? ¿Vos puta? ¿Vos puta? No hay ni un botiquín acá, ¿no? No me vas a dar. Puede ser un NPC, ¿no? Sí, es un NPC. Ah, el otro... Ok. El otro tenía... El otro... El otro tenía como unos pinchos... Un alambre en la vuelta. Por eso me hizo sangrado. ¿Va? ¡Se picó! Esta pista ya estaba tomada. Ok. Hay dos en este, ¿no? Sí. Dos de tres. Me lo podés pegar al que tiene pinchos. Eh. Ahora... Opa, aquí. Voy a parar los tiros. Pa' aquí, pa' aquí. Rumba. Eh... Se trata de... Vos tenés... Entrás a una raid. Y tenés una hora. Eh... Adentro vas buscando pistas. Cada pista que encuentres... Es una parte del mapa que se cierra. Cuando encontrás todas las pistas... Acá, viste, voy dos de tres. Cero de tres. Si encuentro las tres de tres acá... Me... Me da la ubicación de la recompensa. Que es un bicho. Que es como un jefe. Si matás a ese jefe... Y lo looteas... Tenés... Eh... Como... Bueno... El punto de la recompensa. Y la llevas en... En... En vos. Y tenés que ir a extracción y sobrevivir. Si te lo matan... Si te matan... Los players... Te roban la recompensa. Y cada muerte... Es como en el Tarkov. Cada muerte perdés las armas... Perdés el equipo... Perdés los consumibles... Perdés absolutamente todo. Está bueno, está bueno. Y además el PvP está lindo... Porque son con armas así... Y bueno... Premio bastante la puntería, boludo. Tenía un arma hoy... Que si no le pegabas el tiro... La dejabas recargando el arma... Y te ibas a mear... A preparar un mate... Y el arma seguía recargando... Y después cuando llegabas... Tenías que seguir esperando... Para poder disparar otro tiro más. Una cagada era. Es como... Por eso el Tarkov... Pero de abuelos. Y se me va a caer el directo en cualquier momento... Porque el internet está rancia... Pero... Uff... Al rojo vivo, eh. Es Tarkov pero de zombies... Claro... Pero vos sos un cazador... Y hay otros cazadores... Que son los players... Ellos también están buscando la recompensa... Es como... PMC... Scab... Bueno... Cazadores y zombies... Estas son las pistas, menú. Ah no... La vieja de mierda... Y está bueno... Lo bueno... Lo que me encantó de este juego... Es que te encuentras partida... Pero instantáneo, boludo. Prácticamente. Estamos jugando solo en Sudamérica... Y partida salto que... Ok... Tenemos que ir hacia... Acá ya tenemos una. Vamos a agarrarme el E... Para pelear contra el boss... Si no se... Mucho ruido... Uno muerto... Hay otro más ahí... No amigo... Estoy todo lagueado... Por favor... Fue deleteado el PBS... Quedate un ratito ahí a esperar... Lo puede revivir, ¿verdad? Crearle el fuego... No sé con cuál es el fuego... Con el 8... No sé si le pegué... Oh... Se alentaron cuervos ahí, boludo... Yo creo que había uno más... Creo que viene un sneaky por ahí, ¿eh? Creo que viene un puto sneaky por ahí... Porque saltaron cuervos... Y ahora escuché agua... Ok... Voy a tratar de entrar y... No sé... Sé que son dos... Lo que locura, boludo... Nadie juega en solitario a este juego... No sé... Qué locura, boludo... Qué bueno que tiene la salida cerrada ahí Tengo que buscar una posición decente No sé dónde me está tirando Sentate un ratito ahí Ah, ¿no se murió? Mirá, estoy Lo revivió el compañero Me ha muerto Me quedan dos balas, ¿eh? Me quedan dos balas ¡Suscríbete al canal! ¡Uff! ¡Uy, Dios! ¡A nada, boludo! ¡Por favor, botiquín! El otro estaba acá. Mejor... ¡Casi, boludo! Necesito encontrar balas. ¡No! ¡Ay, estoy muy cansado, boludo! 30 bichos en un segundo, ¿verdad? ¡Dale, boludo! ¡Ah! Bien. Me gusta la mira de esta arma. Bastante clean. Ok, ¿esos perros? ¿Por qué están adorando? ¿O es normal? No, es normal. Si se ve todo pixelado es por la maldita internet, boludo. Que sigue funcionando. Fíjense cómo me muevo. Me muevo como en cuotas. Es un asco, ¿verdad? Ok, vámonos. ¿Esta es la siguiente pista? Sí, acá tengo ya el... El bicho. Tengo ganas de ir ahí, boludo. Pero sé que me voy a morir. Sé que voy a llegar y me van a... O van a estar esperando. O van a ver... O me van a... Me van a venir de atrás. Pero vamos a ir hasta ahí, a ver. Se ve en 4.40 y se corta. Sí. Sí, pasa que están dando... Ahora no, pero estaba andando muy mal mi internet. Se va a arrancer a rato. Lo que pasa es que ya son las 8 y pico. Y ya es horario. Ayer a las 6. A partir de las 6 era increíble. No podías hacer nada. Y obviamente tuvo que cortar directo. Uy, hay cuervos acá. Si voy así, ¿se espantan igual? No, 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 no. Tendré que haberlo dejado por si entraba alguien por este lado. Ok, acá está el... El jefe. What the fuck? Amigo. What? Amigo. Lo que... No, en serio, man. No me saques otra vida. Qué asco. ¿Está peleando? ¿Con alguien? ¿Cuántas veces lo atravesé al NPC, boludo? Oh, no. Este no, este no, este no, este no. Oh, shit. Y me pega igual. Es increíble. Dios, algo más que me... Algo más que me pase. No, no. Puta araña de los huevos. Oh, por Dios. Un segundo. Claro, es que no quiero... Me tengo que curar, si o si. No hay botiquines por acá, ¿no? Fuck. Un segundo. Que para esta es buena el fuego, ¿no? Ah, ¿hay algún melee acá? ¿Has sido algún melee? No quiero tirar tiros. Bueno, si sobrevivo, obviamente, ¿no? ¿Pueden ir a alguien? Creo que la... Creo que la piba esta está... Que bicho asqueroso, boludo. O es por mi ruido. No, es por mi ruido. Creo que es. Los bichos, pero... Para que baje la escalera. No, pensé que iba a bajar, boludo. Ah, bien, 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 bien. Un segundo. Ah, sí, 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 sí. Buenísimo. La cantidad de pisos que tiene esto, boludo. Bien. Nunca dejen las puertas abiertas, ok. Hijo de puta. Bien, le pegamos. Recarga esta mina. Esta mina, esta mina, esta mina. No, 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 no. De puta. ¿Cómo me tengo que acostumbrar con el melee, boludo? Con el melee. Me voy a curar. Ah, no tengo botiquín. ¿Really? Ah, bueno. Me de, boludo. Bueno, bueno, bueno. ¿Dónde dejé el hacha? En el segundo piso, ¿verdad? Estaba por acá el hacha, boludo. No, fuck. ¿Cómo le voy a dar ese tiro, boludo? Bueno, ya estoy haciendo un... Un ruido enorme. Ya que estamos. ¿Acá es cuando me muero? Creo que sí, ¿no? Creo que sí. Me muero, boludo. Me va a venir gente. Y no tengo balas. No tengo vida. Estamos desterrando, ¿no? Ok, mientras me mantenga dentro del... Del edificio. Estamos ok, ¿no? Al desterrar te curas. Ah, bien, 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 bien. Ok, lo que... Focusear ahora a encontrar balas, boludo. Eh, 58%. Ok. Al desterrar, ahí sí nos vamos directo a extracción, ¿no? Vas por el otro boss. Ok. No, voy a extraer, ¿eh? Ya demasiado ir con una. Uy, está lejísimo la extracción. Ok, 5 segundos de wildhack, ¿me da? Ok, nos vamos a la mierda para la extracción, ¿eh? Para atrás, para la derecha. No quiero sacar vida, ¿eh? Uy, no más. Estoy para acá. Perros. ¿Qué? Ain't pronto. De la extracción No puedo pasar acá, ¿no? La misma mecánica almohada en sí Sí, en realidad funcionan así las armas Pero digo, capaz que viste que hay juegos que no tienen ese detalle Bien, nos vamos Escobra Ok, la que está a la izquierda es la bala, bien Es la bala en la recámara ¡Vamos! Bien Nos fuimos con un bounty, boludo Fin del modo aprendizaje Oh, shit Ten en cuenta que a partir de ahora tus cazadores y todos sus equipos perderán si mueres durante una misión Se vienen los Fs, ¿eh? Se vienen los Fs ¡Vamos! 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 ¡Vamos!